Mareli Mendoza y Mónica Vanessa Fuiste pintora de falsas promesas envuelta en belleza que me cautivo Llegaste a mi como la calmada a la orilla del mar Volví a sentir la llama que quema cuando se empieza a amar Y creciendo fue este amor como las sombras del sol Y esa tarde llego a mi solo pa' hacerme sufrir Y esa tarde llego a mi solo pa' hacerme sufrir Tu me pintaste un sendero de estrellas y en el me pusiste a mi Me dibujaste el adiós de mis penas, el mar y el cielo eran para mi Y aquel atardecer pronto se oscureció Jugabas al amor y seria te creyó Jugabas al amor y solo me dejó Oiga doctor, Erkin Jiménez y Guillo Cijanes con aprecio Carlos González, Algemir y José Meriño Con bombeo y trogo, por supuesto Música Ay tu me pintaste con el arco iris Las noches mas claras en lienzos de amor Yo enamorado mas me fascinaba No pensé que fueras borrasca de amor Dice un refrán que mucho promete poco ha de cumplir Que ibas a amar si eres hoja seca y prefieres volar Hoy juegas con el amor porque no sabes amar Recuerda que el corazón también se cansa de amar Recuerda que el corazón también se cansa de amar Adiós pintora dejaste mi vida infeliz Con tristeza enmarcar Quizá mañana que escuchen mi canto tal vez Tal vez tu llorarás Como la tempestad También pasa el dolor Mi herida sanará Tuyo será el dolor Tuyo será el dolor Te faltará el amor José Maestre y Hermes Rodríguez Mis amigos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!